Rápido y cortito, ¿vale? Venga, pero... ¡El borracho que llega al bar! ¡Me he hecho usted un tinto! Y le pone el tinto y había tres fotografías delante de él. Franco, eh, el Papa, Franco y el Zapatero. Y se queda el borracho mirando a las tres fotografías y llama al camarero, el de la barra. ¡Camarero, qué! ¡Vaya usted! ¡Las tres pichadas que tiene ahí, eh! El Papa, Franco y el Zapatero. Y le dice el dueño del bar, ¡es el menú del día! Dice el borracho el menú del día, explícamelo cómo es. Dice, mira, Papa, con huevo y con chorizo, ¡cuyo! 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 ¡Papa, con huevo y con chorizo!